¡Perrito! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Uno, dos, tres! A ver, a ver, a nadar, a ver. Qué lindo como nada, mírenlo. ¡Ay, se va a bajar, se va a bajar! ¡Vente por acá, vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Ay, no! Ahora sí lo puse a trabajar. A ver, otra, otra. ¡Uno, dos, tres! ¡Otra, otra! ¡Un, dos, tres! Me está diciendo no, pero tiré las más lejos. ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! Antes de que se me venga, me mueve todo. ¡Wow! Esa sí está lejos. A ver, tengo una... ¡Ven, perrito, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Ay, no! ¡Ay, me puchara! ¡Se me va a montar a mí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ok, ya! ¡No más! ¡Sit! ¡Ay! Ya estoy cansada. A ver, ¿otra? Una más grande. ¡Uno, dos, tres! ¡Allá! ¡Otra! ¡Ay, no! Se me va a venir. ¡Ay, ay, ay! Acá está. ¡Ay! ¡No pude! Se me viene antes de ir. ¡Otra, otra! Ya está cansado. A ver... ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Se me sacudió en todo el culo. ¡Huepucha! Estoy oliendo a perro, pero hasta... Hasta donde no me llega el sol. ¡Ay, Dios mío bendito! Pero está muy lindo este paisaje. Mírenlo. Pero el perrito no me deja en paz. No lo puedo disfrutar casi. Bueno. Miren tan lindo. Este es el campamento. Justo enfrente del río. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no más! ¡Ya hemos jugado mucho! ¡Quedamos con una hora! Bueno, en fin. Besos desde Montenegro.